Bueno, de pesca. ¡Te cuento un chiste! ¡Ah, sí! Lo echabas de menos, confiésalo, Inma. Sí, sí, lo echaba de menos. Mi chiste es malo mía. Un tres en uno. ¿Cómo se llama el pez más hablador? El lenguado. ¿Cuál es el pez que dirige el país? El pezcidente. ¿Y cómo hace un pez cuando se cae de un edificio? ¡Aatún! El pezcidente Sánchez. El pezcidente Sánchez, en este caso. Mira lo que hace el niño. No me extraña.